¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os voy a hablar un poco del futuro de Marvel United y lo que serían las expansiones que tiene este juego. Así que este vídeo lo podemos entender desde dos formas diferentes. En primer lugar, a tono informativo, en base a lo que podría llegar en el futuro en castellano. Y en segundo lugar, si os gusta y estáis interesados en conseguirlo, podéis recurrir al mercado de segunda mano, que allí podéis encontrar todo. Si no queréis esperar a que lo saquen en castellano, sería mi recomendación. Tengo que deciros que no ha habido ningún anuncio oficial de que vayan a salir más adelante en castellano, por lo menos yo no lo he visto. Pero sí que es verdad que teniendo en cuenta lo que ha pasado con Kazuma y Dai, lo que pasó en su día con Mastip Darnes, o pasamos con todos estos Kickstarter que llegan, que traduce Edge en castellano, luego van llegando las expansiones. Entonces sería raro que de este Marvel United no llegasen porque, en mi opinión, mejoran al juego, dan bastante más contenido. Y bueno, pues que es Marvel, que son superhéroes, que son minis y que molan un montón, así que yo creo que acabarán llegando. Vamos a empezar a mostrar las expansiones que serían las no exclusivas de la campaña, las que presumiblemente llegarían en su día en castellano. Os voy a hablar un poquito de lo que añaden cada una de ellas y también aprovechamos un poco para ver los héroes. Y luego dejaré para el final las que serían exclusivas del Kickstarter, que habría que recurrir al mercado de segunda mano, o bien esperar si Culmini saca una máquina del tiempo, como sacó en su día. Un Kickstarter de estos que te permita conseguir cosas anteriores. En su día lo ha hecho hace poco sacando un nuevo Marvel United de X-Men. Pues se podía conseguir este Marvel United original, pero bueno, venga, pues dicho esto, vamos a empezar. Así que aparto por aquí lo que sería el juego básico y empezamos porque son muchas expansiones. Y empezamos con la del amigo y vecino, Spiderman. Enter the Spiderverse. Como veis están en inglés, ¿vale? Esto es lo que se supone que irá llegando, entiendo que en castellano, ¿vale? Así que bueno, aquí que tenemos la expansión de los amigos de Spiderman. Así que nos vamos a encontrar con personajes como sería el bueno de Spiderman, tendríamos a Miles Morales, a Ghost Spider y a Spider-Ham. Importante, Spider-Ham es exclusivo de Kickstarter, ¿vale? Es decir, está aquí porque esta es la caja de Kickstarter. No creo que llegue en la versión retail, ¿vale? No creo. Él lo ha visto en segunda mano de venderse esta mini sola. Si queréis, pues con las cartas se puede comprar. Así que bueno, pues eso ya sería vuestra elección, ¿vale? Y el malvado sería Green Goblin, un villano que la verdad tengo que deciros que es uno de mis favoritos por la mecánica que tiene, en cual no empiezan las cartas de amenaza desplegadas, sino que las va sacando poco a poco y va, bueno, pues sorprendiendo bastante. Es bastante divertido, ¿vale? Este Green Goblin. Y bueno, esta expansión, ¿por qué se caracteriza? Pues bueno, tiene estos tokens, estas fichitas, que serían fichas de exposición. Reflejando un poquito, si conocéis el mundo de Spiderman, ¿no? La obsesión esta que tiene Jonah Jameson por conocer la identidad del superhéroe, pues estos tokens serían unas fichitas que se dejan en diferentes localizaciones. Y cuando un jugador hace una acción con un superhéroe que no sea moverse dentro de una casilla, o sea, combatir contra un villano, rescatar a un civil, bueno, pues lo que sea, cualquier acción que no sea moverse, se va a llevar una ficha de exposición. Y cuando acumule tres, es como que la identidad del héroe queda revelada y se llevaría un daño, ¿vale? Además de perjudicarle, pues, en el turno. Así que ralentizaría un poco al héroe por esa identidad que ha quedado descubierta y, bueno, pues se llevaría esa ficha de daño. Como veis, estos son pequeñas cosas, ¿vale? Pero vais a ver que son muchas expansiones, entonces todas estas pequeñas cosas se pueden acabar metiendo en lo que sea el juego básico. Es decir, que no es necesario jugar este Speeder Verse para jugar con esos tokens de exposición, con esas fichitas, ya que lo podemos hacer en una partida básica sin ningún tipo de problema. Entonces, este Marvel Unitas es un juego bastante sencillito, ¿no? Salvo que queramos aplicarle, pues, la dificultad de quitar las cartas de comodines y demás, que es una posibilidad bastante válida. Pero con estas expansiones y estos añadidos, pues, si los metemos todos, lo que hacemos va a ser un poco complicada la experiencia del juego y también enriquecerla, ¿vale? Bueno, así que eso por lo que respecta a este Speeder Verse que dejamos por aquí y seguimos sacando. Y en este caso nos vamos a Asgard, a este Tales of Asgard que sería la expansión, pues, de Thor, ¿no? Como podéis imaginar y el villano, pues, no puede ser otro que no sea Loki. En este caso, el personaje exclusivo de Kickstarter sería Beta Ray Bill, que yo no conozco, no creo que sea un personaje... Yo, bueno, no lo he visto, ¿vale? Para mí no era muy importante, no lo conocía, así que es verdad que evidentemente hay personajes, pues, más o menos importantes. Por ejemplo, Spider-Man sí que le conocía por la peli, ¿no? Esta del multiverso, de Spider-Man, que estaba bastante bien, bueno. Pero este Beta Ray Bill, bueno, pues, yo no lo conocía, ¿vale? Y aquí, pues, tenemos como villano a Loki, tenemos como héroes a Thor, a Korg y a Valkyrie, ¿vale? Bueno, no os lo he dicho, pero todas las expansiones, al igual que Speeder Verse, cuentan también con sus localizaciones un poco personalizadas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues, tenemos, pues, Queens, ¿vale? Por ejemplo, pues, diferentes zonas clásicas. Y aquí, evidentemente, esas localizaciones son todavía más importantes porque lo que nos vamos, pues, sería, pues, a... Tenemos localizaciones de Asgard, ¿vale? Así que, lo mismo, podemos remezclar como queramos, jugar con unas, con otras, pero, pues, nos lo automatiza un poco, además de que tiene también reglas distintas, ¿no? Con unas localizaciones, ¿vale? ¿Qué es importante en este Tales of Asgard? Pues, que tiene una mecánica de traidor. Se puede jugar con un traidor si jugamos a tres o cuatro jugadores, ¿vale? Tenemos aquí estas fichitas, que son fichas, pues, de incertidumbre, por así decirlo. Y al principio de la partida repartiremos unas cartas para asignar, pues, los roles de leal y el rol de traidor. Será un rol oculto, evidentemente. Y a lo largo de la partida nos podemos descartar esas fichas a base de jugar una carta, nuestra carta boca abajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues, como que podemos descartar la carta que nos interese o lo que sea. Y cuando se hayan completado dos misiones, los jugadores se acusarán entre, bueno, pues, a ver quién puede ser el traidor, ¿vale? Si se acierta, pues, estupendo, se gana una fecha de comodín y si no, pues, se quedaría un jugador herido, ¿vale? Por lo demás, en ese momento sería el que se revela el traidor y el traidor automáticamente se va del tablero y pasaría a jugar como villano. Y como juega como villano, pues, básicamente, saca dos cartas, ¿vale? De estas de trama y elige una y la coloca, ¿vale? No tiene nada más. Y su condición de victoria, pues, pasa a ser que gane el mando malvado, ¿vale? En lugar de los héroes. Así que, como veis, es posible con una mecánica de traidor bastante sencilla, pues, jugar también a este Marvel United, que, pues, lo mismo, ¿vale? Si no queréis hacer, pues, la mecánica del traidor de Asgard y queréis hacer, pues, por ejemplo, un Spider-Verse, pues, no lo ponen las reglas, pero se puede todo mezclar porque al final el contenido y lo que son las propias reglas del juego generales, pues, son las mismas para todos, ¿vale? Así que yo creo que no habría ningún tipo de problema. Así que ya fijaros que nos podemos encontrar con una partida del juego básico en la cual metemos esos tokens, esas fichitas de exposición y también esas fichas de traidor, lo cual, pues, ya empezamos a dificultar un poquito más la partida. Dejamos por aquí Asgard y sacamos la expansión de Pantera Negra, que sería Rise of the Black Panther, ¿no? El lanzamiento como de esta Pantera Negra. Y aquí no tenemos exclusivos, ¿vale? De Kickstarter, así que los personajes que tenemos serían Black Panther, Winter Soldier y Suri. Y el villano sería Killmonger. Fijaros, no tenemos exclusivos porque tenemos tres héroes. Por ejemplo, en Asgard, pues, sí que teníamos un héroe más, ¿vale? Igual que en Spider-Verse tendríamos un, bueno, pues, un nuevo héroe, sería Spider-Ham. Aquí no, aquí tenemos tres. ¿Y por qué se caracteriza esta expansión? Pues, bueno, de nuevo, pues, lugares como Wakanda, las cascadas y todo lo que tenemos ambientado, estos personajes. Y lo que sería aquí es que tenemos diferentes lugares, lugares sagrados o lugares que están, como por así decirlo, relacionados con personajes, ¿vale? Al principio de la partida repartiremos dos fichas del mismo número a un jugador y colocará ese jugador, esa ficha, en una localización, ¿vale? Y la otra ficha se la quedará él. ¿Qué quiere decir? Que ese jugador estará ligado a esa localización. Será como su santuario que tiene proteger. Y cuando esa localización sufra un overrun, es decir, que se sature, que no se puedan poner villanos o que no se puedan poner civiles, ese jugador se llevará una herida, ¿vale? Es como que están, pues, profanando tu lugar sagrado y, pues, te llevas una herida. No facilita en nada al juego porque no tiene ninguna ventaja, simplemente, pues, es un acto de dificultad un poquito mayor para dar una penalización en base, pues, a esa localización que te están dañando y que se considera como tuya, ¿vale? Así que fijaros que esta es otra forma de poder añadir, pues, un poquito más de dificultad al juego básico y lo mismo si la juntamos con los tokens de, bueno, pues, con estas fichas de exposición y demás. Y ya, pues, si metemos un traidor, como veis, no hace falta quitar los comodines para complicarlo más. Seguimos sacando ya lo que sería la última de las que no serían exclusivas, que sería la de los Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Remix. Y, en este caso, pues, los héroes que tenemos no podrían ser otros que los Guardianes de la Galaxia. Tenemos a Star-Lord, tenemos a Groot, tenemos a Rocket y tenemos a Gamora, pero Gamora sería el personaje de Kickstarter exclusivo, ¿vale? O sea, que habría que recurrir a la segunda mano para hacerse con él, sería ese personaje que viene. Y, bueno, los Guardianes de la Galaxia lo que nos permiten es una nueva forma de ganar la partida, que sería a base de completar las misiones. En este caso, por ejemplo, pues las misiones son superiores. Sabéis que la victoria de Marvel United es acabar derrotando al villano, y para derrotar al villano hay que hacerlo vulnerable a base de completar dos misiones, ¿no? Pues aquí podríamos ganar si completamos tres misiones, sin embargo, las misiones son más difíciles, ¿vale? En lugar de, por ejemplo, pues, acabar con cuatro planes de los villanos, tendríamos que acabar con seis, ¿vale? Y, bueno, creo que no lo he dicho, el villano es Ronald, no sé si lo he dicho, lo que lo estoy viendo, he dicho los Guardianes. Bueno, Ronald, ¿vale? Y eso, principalmente, pues es una forma distinta, ¿vale? Si no queremos derrotar al villano, pues podemos ganar de esa forma alternativa cumpliendo las misiones. Hay que hacer más, acabar con más amenazas, hay que rescatar a más civiles, y hay que acabar también, pues, con más matones, ¿vale? No sé que eso sería el añadido que trae al juego lo que, bueno, pues lo que lo diferencia un poco, que lo mismo, pues, se puede añadir a cualquier expansión, no tiene por qué jugarse ni con los Guardianes de la Galaxia, ni porque tiene que ser, pues, nada, ni nada por el estilo. Y ahora, las que os voy a sacar son ya exclusivas, ¿vale? O sea, esto ya sería propio del Kickstarter, era un addon exclusivo, que no saldrá en castellano. Bueno, así que esto puede que salga, pero esto que os voy a enseñar no, así que si os gusta, habría que recurrir ya al mercado de segunda mano. No queda otro remedio, bueno, ya os digo, esperar una máquina del tiempo o lo que sea. La expansión del guantelete del infinito, que viene con este guantelete y que viene, pues, con Thanos. Esta expansión lo que nos presenta son solo villanos, aquí no tenemos héroes, aquí tenemos a Thanos, aquí tenemos a Próxima Midnight, Ebony Mow y a Black Dwarf. ¿Y por qué tenemos tantos villanos? Porque se puede jugar a modo de campaña, ¿vale? Tendríamos una serie de tres partidas contra los esbirros de Thanos, que son los que tratan de conseguir las diferentes gemas del infinito y luego quedaría el enfrentamiento final contra Thanos, ¿vale? Así que dependiendo de cómo lo vayamos haciendo, pues, Thanos irá consiguiendo más o menos gemas y será más o menos poderoso al final, ¿vale? Voy a mostraros porque seguro que habéis visto el guantelete, así que quiero que lo veáis. Por cierto, tenemos dobles localizaciones, porque tenemos localizaciones normales, por así decirlo, donde llevamos a cabo los tres primeros escenarios de la campaña y luego estos serían, pues, donde se encuentra Thanos, que serían escenarios diferentes, ¿vale? Así que nos proponen escenarios distintos. Y, bueno, aquí tendríamos, pues, el labrero para el villano, los diferentes personajes y demás y aquí tendríamos el guantelete con las gemas. El guantelete es más impresionante cuando se ve que cuando se coge, ¿vale? También os lo digo, a lo mejor lo estáis viendo y decís, ¡ay, cómo mola! Pero, bueno, luego, pues, la expansión también era barata, ¿vale? Así que os lo quiero enseñar para que veáis, bueno, pues, es bastante finito, ¿vale? No sé si se aprecia, pero que puesto en la mesa y colocando las gemas, pues, que la verdad queda bastante guay, ¿no? Y aquí tenemos, pues, al bueno de Thanos, que se trata, pues, de construir su guantelete y nosotros tenemos que impedírselo, ¿vale? Así que esto sería, básicamente, una campaña. Ya os digo, no hay tampoco un progreso de que los personajes, pues, ganen experiencia, ni vayan mejorando ni demás, pero lo que sí que el progreso, bueno, pues, que tiene, por así decirlo, es el impedir que se vaya haciendo con gemas del infinito para poner en el guante para que no sea, pues, más complicada esa lucha final, ¿vale? Así que eso con lo que respecta a, bueno, pues, a la campaña aquí del guante del infinito. Y, por último, una que cambia radicalmente la forma de ver el juego, que sería la de los Seis Siniestros. Los Seis Siniestros son enemigos clásicos de Spiderman y aquí nos encontramos también con villanos, ¿vale? En este caso nos encontramos con los Toroztopus, con Electro, con Kraven, con Voltur, con Mysterio y con Sandman. ¿Y qué particularidad tienen esta expansión? Pues que vamos a jugar contra todos los villanos a la vez, ¿vale? Estos villanos tienen una forma de actuar cuando juegan en conjunto, pero también tienen la posibilidad de jugarse contra ellos en separado, ¿vale? O sea, tendrían diferentes reglas. Si, por ejemplo, si no queremos jugar contra el Doctor Oztopus y todos a la vez y queremos jugar contra el Doctor Oztopus en solitario, pues, se podría, ¿vale? Tenemos la posibilidad. Y, bueno, para lograr esta, bueno, pues, esta pelea, por así decirlo, A6, tenemos unas reglas especiales, ¿vale? Fijaros, este tablito se pondría en el centro que sustituiría al propio indicador del villano y estos, bueno, pues, son los villanos. Ya os digo, si queréis jugar, pues, con ellos solos, sus reglas especiales y todo, pues, lo que tienen para, bueno, poder jugarse con ellos. Y aquí, bueno, pues, las cartas y demás, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues, bueno, pues, que se van activando de dos en dos, tienen diferentes reglas, se van combinando, cada uno, pues, va haciendo sus putadillas y el objetivo, pues, es simple, derrotar a los seis, ¿no? Aquí no tenemos que preocuparnos ni por rescatar a los civiles, ni por rescatar, ni acabar con los planes secundarios, y nada, aquí hay que derrotar a los seis villanos. ¿Y cómo se derrotan a los seis villanos? Pues, conociendo sus debilidades, ¿vale? Tendrán una carta que es como si sería completar una misión, ¿vale? En la cual nos dice, pues, si estamos con este en la casilla y gastamos estos tokens, pues, bueno, podemos descubrir su debilidad, ¿vale? Y una vez que tengamos ya la debilidad clara, pues, ya sabemos dónde arrearle y le podemos pegar. Y lo mismo, si aquí, bueno, pues, como veis, pues, podemos jugar con los héroes que nos dé la gana, ¿vale? Así que podemos jugar con Spiderman, si queréis hacerlo más temático, o con los guardianes de la galaxia, con los de Thor, lo que os dé la real gana, no pasa nada, simplemente son las reglas para jugar con seis a la vez. Y bien, solo se podría jugar con estos seis a la vez, ¿vale? Es decir, que no se pueden combinar seis villanos para jugar con esos seis, ¿no? Están las reglas hechas para estos seis, pero es una experiencia distinta, está bastante guay, es más difícil que el juego básico, ¿vale? En mi opinión, todavía muchísimo más difícil si le quitamos los comodines y, desde mi punto de vista, pues, muy recomendable y muy divertida por todo lo que ofrece que es distinto, ¿vale? Y ya por último, pues, no sería una expansión, pero ya que os he enseñado lo que serían estas de Kikestarte exclusivas, pues, os quiero enseñar con la caja de Stretch Goals, ¿vale? Que también la podríais conseguir. Y, ¿qué pasa con esta caja de Stretch Goals? Pues, que aquí tenemos toda esta cantidad de héroes y villanos diferentes. En el caso de los héroes, pues, bueno, estos también he visto que hay mucha gente que especula con ellos y que los vende por separado. Si os gustan algunos de ellos, bueno, pues, podéis comprarlo, colecciones de miniatura y demás. Pero, en mi opinión, lo que más acaba mereciendo la pena acaban siendo los villanos, porque ofrecen estrategias diferentes y, por así decirlo, se diferencian un poquito más que lo que serán los héroes, ¿vale? Como podéis imaginar, tenemos tantos héroes, pues, hay algunos que acaban siendo parecidos. Sí que es verdad que el juego, pues, prima, pues, yo que sé, diferentes aspectos, ¿vale? Pues, si queréis, por ejemplo, jugar con Thor, pues, vais a encontrar un personaje, pues, a lo mejor que pega más tortas, como Iron Man o como Hulk, ¿vale? Si queréis jugar, pues, a lo mejor con la Viuda Negra, va a ser un personaje más enfocado a rescatar civiles o a completar esas misiones. Speedrun, por ejemplo, pues, se mueve más, es más rápido. Tenemos, bueno, pues, así, por así decirlo, un poco personalizado, pero acaba siendo parecido. Sin embargo, los villanos no, ¿vale? Y fijaros, pues, todos los villanos que tenemos, que se pueden añadir, que, evidentemente, pues, ofrecerían partidas distintas. Además de lo que hay aquí, también se desbloqueó a John Dooh y a Dan Warlock, ¿vale? Que sería, a Dan Warlock, que serían exclusivos también, pero he visto que hay mucha gente que los vende. Y, bueno, tampoco son unos precios de... Yo los he visto por unos de 10 euros, así que tampoco... Esto ya, pues, es como todo, ¿vale? Así que, ya os digo, si os gusta, por ejemplo, mucho, pues, Venom, o si queréis, yo que sé, por ejemplo, tener a Drax, ¿vale? Que fijaros que Drax no estaba en la de los guardianes de la galaxia, lo tenemos aquí, o aquí tenemos también, por ejemplo, a Mantis, o a Nebula, si queréis, o yo que sé, hay héroes, pues, bastante interesantes, ¿no? Pues, tenemos un nuevo Spider-Man, tenemos también a Spider-Woman, les gusta a los amigos de Spider-Man, tenemos a Miss Marvel, tenemos a Nick Fury, yo que sé, ahora que se ha puesto de moda la de One Day Vision, pues, aquí también tenemos a la Bruja Escarlata, y tenemos a Vision, tenemos al Doctor Extraño, en definitiva, pues, un montón de personajes, cada uno con sus reglas y demás, que, bueno, pues, lo podéis tener también a modo de colección, ¿vale? Así que... Esto sería lo que es este universo de Marvel United, lo bueno y lo malo que tienen estos juegos de Cool Mini, que salen así en Kickstarter, es que ya sabemos, pues, lo que va a haber en el futuro, ¿no? No va a haber más sorpresas, ni va a haber, pues, más contenido que no sepamos, esto sería el juego finito, ¿vale? Por así decirlo, así que quedaros, pues, con la copla de las expansiones que pueden llegar, que van a sacar, digo yo, que en castellano, y si no, pues, en segunda mano, pues, tratar de conseguir alguna de estas, o personajes sueltos, o, bueno, pues, lo que más os haya interesado, creo que pueda, pues, un poquito mejorar vuestras partidas y darle más contenido. Creo que es un juego que gana muchísimo con este contenido, ¿vale? En mi opinión, ya os digo, a mí el juego básico me gustó mucho, de eso que me gustó, evidentemente, lo quise complementar, y por eso me hice con el resto, ¿vale? Como veis es en español, y en la que la campaña no era en castellano, así que, nada más, simplemente, pues, os quería hablar de esto para que mejoréis esa experiencia de juego, si os parece interesante, y sobre todo, creo que es un añadido, pues, guay e interesante, si os molan estos héroes de Marvel, porque, bueno, pues, las minis y las ilustraciones, la verdad es que molan un montón, ¿vale? Así que, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya un poquito ayudado a conocer mejor lo que sería este Marvel United, cualquier duda, pues, abajo, la hablamos en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!